Hola a todas y todos de nuevo. Hoy vengo a hablar de los sujetadores de lactancia. Yo por recomendaciones de una amiga, directamente cuando mi pecho empezó a aumentar, cuando me quedé embarazada, pues ya cumplí directamente los sujetadores de lactancia, ya que bueno, pues así de esa manera no invertía dos veces en ello. Si el pecho aumenta nada más que comienzas a quedarte embarazada y posteriormente sigue el mismo volumen o un poquito más quizás, pues bueno, yo creo que era una gran idea solo comprar esos sujetadores y utilizarlos tanto durante el embarazo como posteriormente en la lactancia. Y bueno, os voy a enseñar los que yo compré. Bueno, me gusta la verdad que las cosas son un poco clásicas, entonces compré tanto un sujetador en blanco como también uno en negro. Estos son de la marca Intima Cherry. Bueno, pues como digo, son muy clásicos. Yo tenía una talla 90, una talla 90B y bueno, pues aumenté justo una talla más, ¿no? La 100B tuve que comprar tanto durante el embarazo como posteriormente. Ya os digo que yo no cambie de sujetadores porque, bueno, pues lo he tenido que hacer justo después. Después de tener al bebé, en lugar de seguir con la 90B, ahora uso una 90C. Me ha aumentado el pecho posteriormente, que ya tenía bastante. Bueno, pues estos sujetadores ya sabéis que vienen varias partes, ¿no? Para que, pues, sean de fácil apertura y luego, pues, poder amamantar al bebé en cualquier sitio. Y bueno, pues, os voy a enseñar varios de ellos que tengo por aquí, que la verdad que son bastante curiosos, ¿no? Os vuelvo a enseñar el mismo sujetador que hace un momento. El negro, este es en blanco, como veis. Y bueno, pues, estos son un poquito más finos que los que os voy a enseñar a continuación. Ya os digo que a mí me gusta un poco más lo clásico. Estos dos también son de Intima Cherry. Este, en concreto, pues, tiene un poquito de relleno. Los otros no llevan nada. Este tiene un poquito de relleno, como veis. Y bueno, pues, igual, la misma apertura muy cómoda para, bueno, pues, poder en cualquier sitio darle al bebé. Estas aperturas son bastante cómodas porque, como ya sabéis, sueles tener una mano para hacer todo, ¿no? Una vez que nace tu hijo, parece que aprendes a utilizar solo una mano para hacer todo. Pues bueno, esta apertura, os digo, que se abre muy fácilmente con una mano y se cierra muy fácilmente con una mano, ¿vale? Y bueno, pues, son así. Estos tienen, como digo, un poquito de relleno. Y como veis, pues, son de esa talla que os he comentado. Esa talla de la 100B. Y aquí os enseño el último. Igual, con un pelín de relleno. Son bastante bonitos. Yo los he elegido bonitos porque, bueno, pues los vas a usar durante mucho tiempo, claro, ¿ves? Entonces, pues, bueno, tiene que ser un sujetador que sea un poco curioso. Y, bueno, pues, estos me gustaban bastante. Ya sabéis que no recomiendan que lleven aros. Y, bueno, pues, con esta poquita sujeción, pues, parecía que el pecho no se te iba para todos los lados. Al tener más y al tener, pues, tanto movimiento, ¿no? Durante los primeros meses de darle el pecho, pues, bueno, tienes que llevar algo muy cómodo. Y que no te opriman, que sea, pues, 100% algodón, si puede ser. Y muy fácil de lavar y de mantener. Ya como veis, yo los tengo, les di mucha, mucha talla. Y los tengo bastante bien, ¿eh? Están bastante bien. Así que nada, bueno, pues, espero que os haya gustado este vídeo rápido. Y, si tienes cualquier duda, os voy a dejar los enlaces de la caja de información. Un saludo a todos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!